Ya tenemos ya varias semanas con esto, esta por ejemplo tiene una semana concreta y queremos a ver si nos ayudan a arreglar eso, por ejemplo aquí hay niños y en la calle la cuneta está toda inundada, por esos olores, imagínate, está el estómago, eso es malo, eso es enferma, ahorita hay mucha gripe, fiebre, ya tenemos más de cinco meses en este plan, nosotros mismos aquí con ayuda de los vecinos aquí, de las dos casas, le damos con una cabilla y eso baja, pero si ayer ahora me está saliendo hasta por las cosetas, los inodoros de la casa, esto me afecta a mí, a todos mis nietos que me vienen a visitar, mi hija que ahora se le van a hacer cesáreas en estos días, y a todos los vecinos aquí, al señor de aquí de la bodega también, hay un señor enfermo que lo trajeron al hospitalista ahí, en Hidrocaribe nos mandaron con el señor Manuel Rodríguez, el señor Manuel Rodríguez, no lo localizamos donde nos dijeron porque cerraron acá a Hidrocaribe cerca del Polideportivo y nos enviaron después a la banca, en la banca no hay, nos dicen que están en Ginán, entonces cuál es la madre de Gallo, si no nos resuelve el problema, bueno tendremos que cerrar las calles, a cerrar las calles por completo porque no podemos. La problemática de esto es que las placas están desbordadas ahí, ya hemos venido de varias partes de allá y los camiones están rotos, si no vienen a resorvernos esto, nosotros tenemos la obligación de cerrar la calle hasta que nos resuelvan eso, pues mira, yo tengo a mi papá enfermo y no tiene mucho tiempo que me lo traje del hospital, que se broma, se me murió, y aquí al lado está una embarazada ahí también, y eso afecta, y a este día es pura bacteria, hay niños por ahí también, y ve, 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 ve como yo tengo el pie, ¿me entiendes? El problema que tenemos aquí es que desde el martes le llevé un oficio recogiendo firma por aquí, por todos los compañeros por aquí, los que están tapados, quedaron de venir y no vinieron, y el jueves fui allá a la oficina de Frente del Abón Venezuela, también quedaron de venir y no vinieron. Ese es el problema que tenemos aquí, la problemática es eso, que no hay como, como estar saliendo por las pofetas, el agua para arriba, se tiene que votar en el Caribe, que se evoque el gobernador, que busque la manera de solucionar los problemas, así como vienen a los barrios a buscar votos, oye, que también ayude a la comunidad. Gracias. 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 Gracias.